¿Qué tal? Bueno amigos, yo soy Luz y estoy feliz, no solo del lugar donde estamos, sino porque está conmigo, Checo, y yo soy Pina, y estamos en Novelty, dirán, ¿qué es Novelty? Novelty es una empresa 100% mexicana con más de 25 años en el mercado, que trae cosas increíbles, empezaron con una barajita, y ahorita tienen juegos de mesa impresionantes que los vamos a conocer, los vamos a platicar un poquito de todo lo que traen, y pues empezamos con los juegos de mesa, con las novedades, ¿y cuál fue su favorita? Para mí fue Iglu Manía. Ay, yo narices. Vamos un ratito, vamos a jugar, para que no se lo pierdan. ¿Y tú, Checo? Híjole, estoy decidiéndome, porque es que, pues saben que a mí me gusta también esa onda de las fiestas, de estar con los cuates, pues ya estamos muy grandes, y justamente, ay, nada más, nada más, la torre de beber, que me gusta bastante, no jugar, no beber, ale de calca, pero es parte del encanto que trae Novelty para todos nosotros, porque trae para todas las edades, para la familia, y para los coleccionistas, que es algo que agradezco mucho, tenemos por este lado lo que son, este, memoramas. ¿Loterías? Esta lotería. No, les va a encantar. ¡Guau! Es una cosa sensacional, porque aparte están retomando la parte de cantar la lotería, que es un arte. Lo voy a encontrar acá, amigo. Y justamente aquí viene la descripción de quién es el personaje, para que ustedes ya canten al final nada más de Luke, porque ya no lo hacemos, o sea, ¿cuántas veces les han cantado una lotería? ¿Cuántas? Cuéntenos. Otro juego que está padrísimo es este de Wikipedia, porque en él no solo son preguntas típicas como para cultura general, sino son de muy de cultura general. Las pueden encontrar, todas las respuestas que hay en la red las pueden encontrar aquí, y entonces con eso pueden jugar chicos, grandes, medianos, adultos, y pues como nos platicaban hace rato, y ya lo verán más adelante en alguno de nuestros programas, ya no solo van a ganar los papás, que lo saben todo. Por fin podemos ganar los hijos a los papás. ¡Sí! Es la venganza. Otra cosa que encontramos que nos encantó y fue a mí muy, muy, muy especial, ¿sabes quién es? Con personajes, bueno, que nos conocemos, ¿no? Los Simpsons, en este caso, hay otro de la Liga de la Justicia, está acá atrás, y también uno de Shopkins. Este está muy ad hoc, de mis favoritos. ¿Por qué será? ¿Quién sabe, verdad? Mi favorito del mundo mundial es Estebasta. Que por cierto, hay que decir algo muy importante, Estebasta. Sí, claro, hay que recordar. Hay dos cosas muy, muy bonitas de Estebasta. Número uno, los niños sin saber leer y escribir pueden jugar. Sí. Eso es muy entretenido. Muy importante. Y número dos, ustedes lo nombraron como juego de mesa del año, cuando hicimos la votación a principio del año, así que no se pueden perder qué juegos de mesa van a estar para enero del próximo año para que ustedes voten cuál es su favorito. Los pueden nominar y pueden hacer cosas increíbles. Es un juego maravilloso, pero no es lo único que trae, ¿no, Valdi? Sí, no, también. Otra cosa que yo me, que de repente ya hasta aquí se dieron cuenta que soy muy fan de Bella. Esta es para que hagan cosas con jefos, de que no se hagan. La figura de Bella y trae las pinturas para que lo vayas pintando y haciendo. Está padre, trae lo ideal para hacer un molde de Bella, pero como el molde es de plástico de acrílico, tú te lo quedas y puedes hacer más figuras y regalarle a toda la familia su espejo o la base de Bella. También encontramos este rompecabezas, que también está increíble, porque aparte tú lo vas a colorear, entonces tú vas a decidir cómo va a quedar ese rompecabezas. Y es un mandala para estar en el momento zen y relajarse. También encontramos este que fue de mis favoritos, porque es un mapa de la República Mexicana, en el que no solo vamos a ver información, por ejemplo, de las especies que hay en cada estado, sino que además con rojo se enmarca los animales que están en peligro de extinción. Como pueden ver en este de aquí abajo, pueden jugar, sacan una tarjeta y tienes que buscar la tarjeta que te salió y entonces quien la encuentre más rápido, ese es el que va a ganar. Y está padre. Y como lo decimos, los que más nos han gustado, hay muchísimos juegos. Hay algo que tengo que agradecer mucho, porque hacen artículos altamente coleccionables. Vean, las tortugas ninja son crayones de los colores de las tortugas. Están hermosos. Y hablando de coleccionismo, pues queremos enseñarles estos ajedrezes que están hermosisísimos para jugarlos y para coleccionarlos. Miren nada más, estos son los bustos de los personajes que ustedes ya conocen de Marvel, todos los superhéroes. ¿A poco no les gustan? Para los amigos coleccionistas, pero vean. Ya, para regalar ahorita, para regalar esta temporada. Ahí está, al fan de Star Wars, créanme que lo van a hacer más que feliz. Todos los personajes. Las 32 piezas del ajedrez de Star Wars. Están buenísimos. Y pesan, ¿eh? Bastante. Y pues bueno, parte de lo que tienen son rompecabezas, tienen estos que son ediciones especiales, cada nueva remesa son diferentes. La trivia box, que es para no sé qué hacer, está lloviendo, vamos a jugar. Y algo que me gusta mucho es que muchas de sus cajas son de aluminio, así que la caja per se es coleccionable. Tenemos desde Star Wars hasta el Hombre Araña, Bella, que también ya me lo voy a robar yo, ya saben, no podía faltar. Luz, tranquila. Relájate. Y yo así de, ¿por qué Star Wars la atención selectiva? Esta caja está hermosa y es un dominó. Muy, muy lindo. La parte de atrás viene también. ¡Wow! Y pues justamente también tenemos los rompecabezas lenticulares, que son estos tan mencionados 3D, que algunos son que cambian la imagen, de Masha cambia por el oso, otras nada más les da profundidad, les da movimiento. Está hermosísimo, los rompecabezas de viaje. Y esta sección que yo sé que es de las favoritas de final. ¡Sí! Aquí hay tarjetas para los más pequeñines, para reforzar un poquito lo que ven en la escuela, pero de una forma divertida. Y también el pensar en desarrollar las habilidades de los niños. Por ejemplo, hay niños que de pronto resulta que son muy buenos en matemáticas y sin saberlo ya están multiplicando y ya están sumando y quieren saber más. Bueno, pues mamás, papás, esta es una súper opción para los pequeñines, porque si empiezan a jugar con las tarjetas que les gustan y además con las matemáticas, de verdad vamos a fomentar que estos niños sean grandes genios de cualquiera que sean sus habilidades. Sí, eso me gustó mucho de Novelty. Como pueden ver aquí, hay cosas de cocina, pero si nos vamos más para allá, hay para diseñar, para dibujar, para escribir. Y bueno, qué mejor que hacerlo de una manera divertida y en familia. Está maravilloso. Tenemos aquí más preescolares para los bebés para inculcarles esto del hábito a la lectura. Yo me... Este libro. A ver, enséñalo, enséñalo. Es muy cute. Porque los colores van cambiando, va dándole cierto movimiento que a los niños, y no tan niños, nos encantan. Este, yo me... El sol. Sol, solecito. Maté un ratito. Eso pasa cuando tienes una sobrina chiquita. Miren esto de aquí abajo. Los libros. Y una de las colecciones favoritas que me alegro que Novelty haya traído son estos, justamente, de Darth Vader e hijo, y su princesa, claro. Son las historias de Darth Vader con Leia y con Luke. No, decía otra cosa. Está muy padre, y tienen diferentes líneas, todas encaminadas a esta dinámica familiar de que tú interactúes con el niño, de que tú estés con tu hijo. Es maravilloso. De que compartas, que hagan cosas juntos, que platiquen, todo eso. Y hay otra por aquí, que les voy a mostrar. Marisol, lástima que muestras aquí. Lástima, Margarita. Este es un kit escolar que yo hubiera adorado, tanto todavía iba a la escuela, ¿verdad? Que trae bloc de notas, post-it y el sobre. Sobre. Pero eso no es todo. O sea, es una nueva línea que están sacando. Mira los post-its. Hay cosas de Frida Kahlo, hay cosas de Peanuts, hay, bueno, de muchísimas... Hay, por ejemplo, un diseñador. Vean esto, por favor. Vean qué bonitas libretas. Vean qué bonito sus sticky notes. Aquí no nos gusta guardar cosas en cajitas. Aquí pueden guardar todo lo que quieran. Vean este de Frida Kahlo. Está increíble. Todo me gusta. Quiero todo. No, Belty. Soy tu fan. Y es algo muy interesante y es lo que platicábamos. ¿Cuántas veces los hemos medio visto en los estantes, pero no nos detenemos a ver qué es? Los invito a que lo hagan porque este es de diseño de cómo hacer. Crea la máquina de tus sueños de un auto de carreras. Aprender a dibujar. Haz tu propio monstruo. Hay cosas tan creativas. Ahorita está muy de moda esto de antiestrés. Pero véanlos. O sea, son... Ya aquí para que tú vayas creando. Le vas quitando este... Aquí está el lápiz, pero yo lo haré con la uña. Para que hagas el diseño que tú quieras. Hay cosas maravillosas para diseño de modas de princesas, con o sin licencia. Para que hagas ropa de fantasía. Para que crees bolas de nieve. No, no, no. O sea, no sabe ni por dónde empezar. De toda la línea que tiene. Y estos son ideales para regalos de la escuela, de cumpleaños, de amigos, de temporada festiva. Porque además está increíble que ya puedas no solo tener las instrucciones, sino el material para hacerlo. ¿No? Muchas veces te enseñan cómo, pero no tienes el material o hay que irlo a comprar o conseguir. No, no, papás, con esto, de verdad, tienen todo en uno. Y hay un tema que en los videos nos han dicho. Tiene una plusvalía. Porque no solo es lo que estás viendo. Trae técnicas aparte, te explican cómo hacerlo. Es muy didáctico, pero es para que te dejen y tú lo puedas hacer solo y replicarlo más adelante. Estás adquiriendo una habilidad, un conocimiento para toda la vida. No es solo de, ¡ah, mira, está bonito! O sea, sí, está increíble. Y yo soy la primera que dice, ¡qué bonito está! ¡Ah, vamos a enseñar! Mira, 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 este me encanta. Los abreventes es algo muy padre. Hay paredades y es del conocimiento básico que deberían de tener a esa edad. Está muy divertido, pero les presento la novedad. Tenemos cuatro novedades que son animales y plantas, planetas y dinosaurios. Los de dinosaurios, ¿quién no los quiere? ¿Qué dicen? Alimentos y cuerpo humano. Y dos. En uno de estos. Mira, esta pregunta que me salió va muy ad hoc a nosotros. Casual. Pasa a tiempo presente, nosotros jugábamos. ¿Nosotros jugamos? Exacto, con juegos, juguetes y coleccionables. Nosotros jugamos. Y este de animales, preguntas. ¿Qué comen los hormigueros? Aquí está la pregunta. Y atrás está la respuesta. ¿Quién eran hormigas? Hormigas. ¿Acaso eran hormigas? Pero vamos a ver si, a ver, ¿qué animal tiene la nariz más grande? El elefante. Muy bien. Vamos con otra. Sí. Espera. Ah, no. Entonces, esto es increíble, una cultura general para los niños, para los no tan niños, como aquí los profesionistas. Que de repente, en serio vi eso en algún momento de la vida de la escuela. Y bueno, como pueden ver en esta. Vamos a pasar a jugar algo rapidísimo, como amigos, hoy en estos juegos que ya estamos aquí preparados. Quiero jugar. Les paro el arte que no tires a Chase. Sí, no tires a Chase. Va, va, va. A ver, acerco este. Miren, la idea obviamente es que tenemos a nuestro personaje principal, que es Chase. Y nosotros tenemos aquí nuestro, bueno, donde nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer. Sí, tenemos que tirar color blanco, hielo, bueno, el blanco, azul, si nos saltamos un turno o si tú eliges el color. Así que, Pina, por favor, los honores. Blanco, blanco. Blanco, blanco. Qué miedo. Pierdes un turno. Bueno, así continuo nada. Pina. Ay, color cualquiera. Vete. Oye, te lo siento de una emoción. Tranquila. Lo que yo quiera. Es casi. Lo que yo quiera es así. Ay. Chase bailo. A ver, blanco. Azul. Uf. Azul. Azul. Estos son de otros de los juegos que tenemos, aquí de nuestros amigos de Novelty, es ¿Qué narices? Se dirán, ¿de qué se trata esto? Ah, Checo. Qué casualidad, Checo, me pide. Oye, me jodamos narices. Elige una. Listo. Ok. Elige una. Bien, juega, amigos. Esto es lo que yo tengo que adivinar, qué personaje soy. Entonces, yo les voy a preguntar a ellas características de lo que está aquí para que yo pueda saber quién es. ¿Sale? Pero, algo muy importante, entre nosotros vamos a preguntar y si la respuesta es no, de un lugar de decir no, vamos a tener que presionar el nariz. ¿Ok? Ok. Y aquí está la primera, la más sencilla, descartamos, podemos ser de, ¿es hombre o es mujer? ¿No? O sea, estas rosas y amarillos son mujeres, azul y verde es hombre, ¿no? O sea, ya es muy, muy sencillo para empezar desde ahí. ¿Es más, Checo? Ok. ¿Soy hombre o mujer? Bueno, ¿soy mujer? Sí. Ok. Ok. ¿Yo soy mujer? Sí. Ok. ¿Yo soy mujer? Sí. Ok. Ok. Entonces, todos vamos a jugar con eso, Con estas. Ok. Este, ¿se me ven los dientes? No. Ah, claro, la nariz. Y a mí, ¿se me ven la lengua? Sí. Ok. ¿Se me ven los dientes? Sí. Sí. Ok. ¿Tengo los labios color rojo? Sí. Ok. ¿Se me ven los dientes? Sí. Ok. Y aquí es la parte muy entretenida de ir adivinando, y es algo que nos decían que está increíble, creo que ni me escucho, es que el reto, o lo más divertido es que el que no gane, el que pierda, sube su foto así, hay un arrastro social. ¡Ay, no! Oye, lo que puedo decir es que combinas. Sí, hasta eso te quedó bastante bien, ¿eh? En mis dientes, este, está divertido. Realmente es divertido para pasar un rato en familia. Oye, me voy a rezar rapidísimo, a ver si gano, ¿no? ¿Soy Angie? ¡No! ¿Ya ves? ¿Para qué te rezo? Ni modo. Hay otro que yo quiero jugar, que también tenemos aquí. Esta es la versión para... Voy a quitarla de su... Sí, sí, sí. Para más pequeños, con la base, ¿cierto? Ajá, pero... Como no lo somos tan pequeños... Somos más intrépidos. Vamos a desarmar el iglú. El punto es que nuestro querido... Esquimal. ...no se caiga. Vamos a ver qué tan habilidosos somos. A ver. Comienza, señorita. Ahora es muy muy. Ok. ¡Qué estrés! No, y sí se van, ¿eh? Para los más pequeños es recomendable que tenga la base abajo, porque sí se va sin la base. Después de esto, te vas a dibujar el mandala. Sí, claro. Así, le sacas uno y haces un mandala. Tengo la leve sospecha que algo pasará conmigo. Checo siempre lo tira. No, es pinta. ¡Ay, ay, ay, ay! Está buenísimo. ¡Ay, tírate dos! ¡Está bacán! ¡Checo! ¡Checo se ha producido! ¡Gracias, Checo! ¡Ay! Ahora vamos a jugar este, pero Checo, espérame. No lo tires. ¡No! Este se llama Yeti en mi espagueti. Y como pueden ver, tenemos aquí unos espaguetis, unos fudeos. Que en mi muy humilde opinión ya me dio hambre. Recomamos los tradicionales pelitos chinos y el sentido es que no se caiga el yeti. Así que, a ver, voy. Vaspe. ¡Tarán! ¡Qué chistosa! ¡Chistosa! Es para que no digan que Marisol es la única que hace tramp. Ficha de cada ficha movida, ¿eh? Sí. No lo notaron los juego amigos. El interventor dice que no quiere. Me toca, tienes que sacar. Miren, qué fácil me la pusieron otra vez. ¡Ay! ¡Tocita! ¡Ahí estaba! Así de, no fui yo. ¡Uy! Yo sí me meto en líos y ustedes lo sentamos. ¡Miren! De verdad no soy yo. ¡No, lo juro! ¡No, no, soy yo! ¡En serio, no fui yo! ¡Ay, Checo! Es que me gusta el no entré. ¡Ay, Checo! Tienes que meterle emoción a esto. A ver. Me tengo que ir. Por lo menos no perdí. Y me alegro decir que me fui invicta. No perdí, tampoco gané, pero no perdí. Igual, bueno, con ellos. Exacto. Este, este es un poco de lo que nuestros amigos del Novelty traen. Son increíbles. Increíbles, búsquenlos en la sección de libros de las tiendas departamentales. Ahí estamos, están. Ahí están los libros. Está padrísimo. Y pues, ya saben, amigos, en esta temporada y en la que sea, están ideales. Tienen de todo para todos. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Yo soy Pina. Yo soy Checo. Yo soy Luz. Y nos vemos a la próxima con más juegos fuertes y coleccionales. Bye, bye.